Música Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia, alcalde, compañeros y compañeras del sector del tratamiento del agua, hoy es un día importante no solo para la empresa Ethilin, sino también para todos los que nos encontramos aquí. Tras muchos meses de duro trabajo y dificultades, se presenta la planta de compostaje de lodos y diomasa El Montecillo. Después, en cuanto a la planta, pues lo más importante que tiene cualquier tipo de negocio a la hora de hacer una inversión importante como mejor está que han hecho y el esfuerzo tan importante que ha hecho Ethilin, viene a solucionar un problema, que no solo viene a solucionar un problema que tenemos en todos los entornos y en la ciudad, sino que además se está potenciando de una manera importante para dar servicios al resto de entidades, empresas y necesidades que tienen. Muy importante, porque estamos hablando del segundo residuo más importante que tenemos en Andalucía, a nivel nacional. Estamos hablando de una producción anual en Andalucía de 600.000 toneladas al año. Esa cantidad de lodos, de 600.000 toneladas, había que contemplar la posibilidad de gestionarlo a través de nuestras plantas de compostaje actualmente y remunerarlas o incluso hacer algunas nuevas. Agradecer y dar la enhorabuena a todo el equipo de Ethilin, tanto a Zeferino como a mi hermano Antonio, y darles la importancia de las ideas, porque ha sido un camino largo, un camino duro, y en el que no todo el mundo tiene esa fuerza y ese empuje como vosotros habéis tenido para, como dice Sócrates, decir que las mentes débiles discuten personas, sobre las personas, las mentes promedios discuten sobre los eventos, pero las mentes fuertes como ustedes discuten sobre las ideas. Así que enhorabuena y para adelante, al toro, como se dice. A parte de esta normativa, que es la que realmente regula los lodos, los lodos tienen otras normativas, digamos, afines, porque no dejan de ser un residuo y por tanto toda la normativa de residuos es de aplicación. Y por otra parte teníamos, teníamos, y digo teníamos, la normativa de fertilizantes, porque los lodos también podrían compostarse y convertirse en un fertilizante registrado en el registro de fertilizantes afines del Ministerio de Agricultura. El problema en Europa es que los países centro y norte europeos no quieren lodo. No quieren lodo en agricultura. ¿Por qué? Porque primero es que no lo necesitan. Es que Alemania tiene unos suelos que son ácidos, tiene un problema de lluvia ácida. Luego, por tanto, la aplicación de sólidos puede movilizar metales y hacer que tengan problemas en agricultura. No quieren, pero además es que tienen otra cosa. Es que tienen unos suelos ricos en materia orgánica que no necesitan materia orgánica. Pero es que la situación de España, Portugal, Grecia, Italia y el sur de Francia, es que toda la cornisa mediterránea es justamente locutaria. Decirles que desde la Consejería de Agricultura se hace una apuesta claramente por la economía circular y además se hace una apuesta por integrar la visión medioambiental y agronómica en la gestión, en este caso concreto, del residuo que estamos hablando, de los lodos. Yo simplemente recargar que coincidimos con el análisis que ha planteado Joaquín desde el punto de vista técnico. Entendemos que los lodos, fundamentalmente compostados, son un recurso muy útil y muy beneficioso para la agricultura en las condiciones mediterráneas que se practica la agricultura en Andalucía. O sea, apostamos claramente por la economía circular y apostamos claramente porque ese recurso puede utilizarse, como lo he comentado bien, por materia orgánica, por contenido de fósforo, etcétera, etcétera. Ya para finalizar, el perito Madero, que es jefe de servicio de ETI, nos presentará la plaza de compostaje de la economía más clara en un juicio que durante la mañana que tenemos la ocasión de visitar. Bueno, centrándonos en la planta de compostaje, la planta se sitúa en la carretera A453 de Eci a Palma del Río, en el kilómetro 14.5. Por encuadrar la instalación, en cuanto a la demarcación de la planta, si establecemos un radio de 50 kilómetros, podemos observar la existencia de las instalaciones, o sea, por ejemplo, más de 150.000, hay una instalación de más de 150.000 habitantes equivalentes, de generadoras de acertar, quería desencuadrarla por la generación de lodos que tenemos cercano. En cuanto a las posibles fuentes de suministro de biomasa, como ya indicé anteriormente, en apenas un radio de 50 kilómetros, tenemos cercanas poblaciones como Ecija, Palma del Río, Fuente Carretero, Fuente Palmera, Fuente de Andalucía, Campana. Por nuestra condición de gestor de residuos, actualmente gestionamos los puntos limpios de Ecija, también gestionamos el punto limpio de La Luisiana y de Fuente de Andalucía. La planta tiene una superficie de 14.957 metros cuadrados, para ser exacta, está enmarcada dentro de una parcela vinculada de 25.095 metros cuadrados y actualmente consta de una superficie constructiva, la caseta, que es de unos 17 metros cuadrados. En cuanto a la zonificación por superficie, la planta tiene una zona de recesión y tránsito de unas 6.740 metros cuadrados, los fosos de preparación tienen unos 1.720 metros cuadrados, la plataforma de compostaje consta de unos 5.700 metros cuadrados y la balsa se amplió hasta los 510 metros cuadrados, con una capacidad aproximada de más de 1.000 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!